Bueno, le voy a contestar a una chica, aprovecho ahora que estoy conduciendo hacia la casa de mi mamá Amiga, vos me decís, más o menos con estas palabras, yo estoy haciendo magia para el retorno de mi pareja, de mi expareja Estoy haciendo magia blanca, estoy intentando esta cuestión de los cambios, estoy haciendo una terapia psicológica Muy bien, muy bien, pero me pasa lo siguiente Rodrigo, y acá yo más o menos explico lo que vos me decís Necesito todos los días saber, dos o tres veces, a través de lecturas del tarot gratis o pagas Cómo va todo esto, cómo va el trabajo Y bueno, lo que yo te digo es lo siguiente, que eso va contra el éxito justamente del trabajo Porque si vos estás entendiendo que hay cosas en vos que no te gustan, que tenés que cambiar Entonces decís, bueno, aparte del trabajo mágico, yo me voy a buscar un psicólogo Ok, voy a tomar una terapia, bien, entonces ahí vos querés cambiar cosas Entonces vos te das cuenta de todo esto Pero la ansiedad es lo que te lleva a consultar y un tarotista y otro tarotista Un tarotista dice sí, otro tarotista dice no, va todo mal Porque hay un amarre, hay que hacer una limpieza y volver a endulzar Pero usted no tiene que trabajar con este brujo El otro tarotista te dice no, el trabajo va bien Y después otro te dice no, está mal y hay que hacer un amarre Entonces todo eso alimenta el aspecto tóxico tuyo o de baja vibración Que vos justamente querés cambiar a través de, por ejemplo, vos elegiste la terapia psicológica Entonces lo que tú estás haciendo es por un lado querer sanarte Y por otro lado potenciar esa parte tóxica tuya que no te hace bien Porque vos te pones más ansiosa, caes en el desespero Entonces empezás a pensar en hipótesis Haces todo este juego mental que no te sirve Empezás a pensar en hipótesis que no sirven Que será una brujería, entonces hay que hacer la limpieza y lo vuelvo a endulzar No, pero otro tarotista te dice pero va bien el trabajo Ok, y después otro te dice lo contrario y después otro sí y después otro no Entonces eso te confunde más a vos y para mí lo que hay que hacer es Primero seguir con el proceso como vos empezaste Y dejar de consultar de manera adictiva a tarotistas o a brujos o a videntes Pero bueno, el problema vos lo tenés con el tarot aparentemente Porque eso no está ayudando Es más, yo siempre sugiero dejar de hablar de los resultados cuando uno empieza un trabajo mágico Si tiene que cambiar uno, a ver, poner la energía en cambiar uno No en estar todos los días preguntando Y Rodrigo, ¿vuelve o no vuelve mi ex? ¿Y cómo está ella? ¿O cómo está él? Eso es no entender Yo de todas maneras todos los días lo tengo que estar Yo me doy cuenta que todos los días lo tengo que repetir 20 veces esto mismo Porque le cuesta a la persona entenderlo Le cuesta, digamos, todos los días dejar de preguntarme Y mi ex, ¿cómo está Rodrigo? ¿Vuelve o no vuelve? Olvídese un poquito del resultado ¿Usted quiere que vuelva justamente? Olvídese el resultado Deje de pensar De tener esa mente especulativa Que en todo caso aleja la magia o aleja los resultados Porque este trabajo no es que si usted le pone dos velas al santo El santo se lo trae en una semana a su ex de vuelta Y entonces usted empieza a especular Si con dos velas me lo trajo en una semana Entonces le prendo 10 veladoras y me lo trae en tres días Y si le prendo 20 me lo trae en dos horas Esto no funciona así Eso es parte de nuestra cabecita especulativa Que queremos todo ya instantáneo Y no entendemos que hay tiempos cósmicos o universales Que no son a veces los nuestros No son a veces, no Suelen no ser los nuestros Porque nosotros queremos todo inmediato Queremos solucionar todo inmediato Entonces estos son algunos de los problemas Que estás teniendo vos con la ansiedad Para calmar la mente Quizá falta un trabajo específico Para trabajar la calma mental Yo lo hago eso con visualizaciones O meditaciones Porque estás cubriendo el aspecto mágico Un poquito el aspecto psicológico evidentemente Pero es ahí donde para mí hay que Hay que reforzar un poco Y soltar Esto quizá vos decís Bueno usted me lo está explicando Rodrigo Más o menos entiendo Dejar de preguntar por el soltar Porque eso me genera más ansiedad Más inquietud Se me desarmoniza la energía Y en definitiva uno atrae lo que siente No solo lo que dice que atrae Lo que siente Entonces toda esta desarmonía Me hace atraer a mi vida Cosas que no me gustan Y si vuelve él y me encuentra en este estado Seguramente me va a rechazar O se va a volver a ir Bien Esto se trata Es fácil explicarlo Dentro de todo se puede explicar Como lo explico yo Bastante sencillo Pero es más difícil Realmente comprenderlo Porque a mucha gente le entra por un oído Y le sale por otro Y me dice Rodrigo Si yo lo entendí Bueno listo aplíquelo Y no lo puedo aplicar Bueno Comprender es mucho más Que que te entre por un oído Y te salga por otro Hay que comprender Que hay que soltar Un poquito los resultados Un poquito lo estoy diciendo No estar pendiente Y cuando vuelve Y cuando vuelve Yo tengo gente que Durante Supongamos dos meses 60 días Todos los días Cuando vuelve mi ex Cuando vuelve mi ex Entonces Cuando uno funciona en ese nivel No está entendiendo Los cambios que se tienen que producir No está entendiendo Entonces siempre De manera inflexible Va a la misma pregunta Que no va a servir para nada Porque si vuelve Dentro de cinco minutos Tu ex Te da una patada en el culo En tres días Porque estás Porque estás intenso Porque estás inaguantable Porque no paras De hablar de lo mismo Y Lo que tú tienes que empezar a hablar Es de cambios De cambios No de cuándo vuelve Cuándo vuelve Si vuelve Y tú eres el mismo de antes Otra vez van a entrar en crisis Y probablemente vuelva a ocurrir lo mismo 99% seguro Esto lo digo En función de mi experiencia No es que lo sepa todo Pero tengo experiencia en todo esto Con respecto a la persona Que le pasa esto Una vez o dos veces en la vida Yo tengo experiencia de miles de casos Entonces Tengo más información No se trata solo de evidencia De tener información De cómo suele funcionar la gente En determinadas situaciones Qué suele pensar Qué suele hacer Qué suele sentir En qué suele equivocar Entonces Hay que dejar de hablar del resultado En la magia O sea En la magia Uno Debe hacer lo que tiene que hacer Tener fe Y en este caso Yo propongo Trabajar en los cambios personales Internos Energéticos Emocionales Pero si tú trabajas en este nivel Y por otro lado Estás a cada rato Y cuándo vuelve mi ex No, mejor le mando un mensaje Hace poco una persona Hizo un endulzamiento Con un brujo Y al otro día Se le ocurrió Sin la autorización del brujo Llamar a la ex A ver si ya le pegó El endulzamiento Si ya está dispuesta a volver Un error absoluto Un error total Es no entender eso La magia tiene sus tiempos Reconectar con una pareja Tiene su tiempo El universo tiene sus tiempos Lo que pasa Que si tú quieres imponerle Tu tiempo Tu desesperación Y quieres que en 5 minutos Vuelva tu ex Eso impide justamente Que las cosas fluyan Que las cosas resulten Pero bueno Con esto Yo intento contestarte Amiga Y la idea es que tú Abra los ojos Y veas con claridad Y digas Bueno, a ver Yo tengo este problema Voy a hacerme consciente De que esta manera de ser De esto De estar buscando un tarotista Y otro Y otro en el día De ver un canal de tarot Y luego otro Y luego un brujo Y luego un yaman Esto no me ayuda Al revés Me tira para atrás Entonces Esto es lo que yo puedo sugerirte Y luego un par de tarotista Y luego un par de tarotista